¡Sigue! Palmas arriba, palmas arriba ¡Ja! ¡Uy! ¡Se me chispo, tío! ¡Ja! 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 ¡Corre, que corre, que corre! ¡Que corren los chetos! ¡Y sos y sos gatos! ¡Nosotros los perros! ¡Manga de bigote! ¡Dejá de botear! ¡Ja! ¡Corre, que corre, que corre! ¡Que corren los chetos! ¡Y sos y sos gatos! ¡Nosotros los perros! ¡Manga de bigote! ¡Dejá de botear! ¡Manga de bigote! ¡Dejá de botear! ¡Aquí va! ¡Wow! Tengo un perro muy chiquitito ¡Que lindo! Y una vez papá ¡Saco a pasear lindo! ¡Wow wow! ¡Es un perro bastante raro! ¡Que raro! ¡Que en vez de ladrar él hace miau! ¡Miau! ¡Es un lindo perro! ¡Ladra pero bueno! ¡Piensa que a todo lo va a correr! ¡Que la corre! ¡El perro coraje! ¡Es un personaje! ¡Piensa que a todo lo va a correr! ¡Piensa que a todo lo va a correr! ¡Ja ja! ¡Sigue! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Ja! ¡Uy! ¡Se me chifo Dios! ¡Ja! ¡Ja! ¡Piensa que a todo lo va a correr! ¡Piensa que a todo lo va a correr! ¡Y aquí va! ¡Dale! ¡Piensa que a todo lo va a correr! ¡Piensa que a todo lo va a correr!